¡Vivamo, vamo, vamo, vamo la Javier! ¡Vivamo, vamo, vamo! Hicimos, en línea general, un gran partido y pudimos pasar a un rival de mucha jerarquía y un rival de mucho cuidado. Chacho, ¿qué tal? Estamos en vivo para el SportsCenter. Bueno, un poco preguntarte lo que significa para Central, porque en el reinicio de la temporada, mejor dicho, consigue un triunfo ante River. Y nos decía Aguirre que, de alguna manera, él tenía alguna espina clavada después de lo que había pasado en el Monumental por el campeonato. Quiero preguntarte tu evaluación de esto y si vos pensás más o menos lo mismo. Bueno, yo digo que son historias distintas. Planteamos otro partido, hubo distintos jugadores, así que es otra historia, vuelvo a repetir. Después, dejar afuera a River de una competencia no es fácil. Tiene grandísimos jugadores, un gran entrenador. Y bueno, me quedo con eso. Después me gustaría hacer un análisis mucho más fino, seguramente, que lo haré con el tiempo y los días de trabajo. Pero estoy muy contento, muy contento por la gente, sobre todas las cosas por estos jugadores, que laburan muy bien, hacen un gran esfuerzo. Bueno, yo veo un gran equipo en cancha. Chacho, acá estamos en vivo para Sportia. Se hizo trabado en un momento el partido, se hizo duro, se metió más en la cuenta, bueno, hubo dos expulsiones. Entonces, ¿hablaste en el del tiempo para qué? Tres, sí, y una central en el final. ¿Hablaste para que no entren quizás en ese roce? Y bueno, traten de no sufrir una expulsión para no equipararse. Sí, por eso fue el cambio de Salazar enseguida, cuando vimos que estaba conectado y tuvo que ir a dos jugadas donde no disputó de una manera normal, sacando la pierna, ¿no?, para cuidarse. Entonces, bueno, decidimos hacer un cambio pronto. Bueno, es un partido duro porque es un partido eliminatorio, como hablamos en la previa, ¿no? Y, bueno, los dos lo jugaron como lo que es. Así que, nada, te vuelvo a repetir, estoy contento por mis jugadores, por la gente, por todo lo que venimos laburando, y seguramente tenemos cosas para corregir, pero siempre es más fácil corregir ganando, ¿no? Chacho, eliminaron a River, eso genera una alegría particular. A River le cuesta mucho, históricamente, a Central ganarle a River, en las estadísticas sí lo marca, pero en el segundo tiempo el equipo le costó horrores hasta con dos más, y se te vio muy preocupado por eso. ¿Qué le pasó a Central y si hubo mérito de River? Bueno, el mérito de River ya lo marcaste, pero, ¿qué le pasó a Central? No, me parece, por lo menos lo que yo les pedía era que le dieran amplitud a la figura, al sistema, que, bueno, que con dos hombres más íbamos a encontrar de esa manera mucho más los espacios, y a darle tranquilidad, a veces cuando ves los espacios querés meter muy rápido la pelota de gol, por decirlo de alguna manera, y empezás a agarrar, y es un deporte de contagios, cuando derra uno, derra dos, derra tres, te cuesta, y después me parece que el ideal hubiese sido achicar las líneas para adelante, no cada vez que agarraba la pelota a River retroceder, retroceder, pero bueno, hoy la verdad que pasar es lo importante, tenemos tiempo para corregir, y bueno, lo vamos a hacer, pero también así rescato que 11 contra 11 hicimos un gran partido, ¿no?, y ante un rival importante. Después, te vuelvo a decir, hay que trabajar, y mucho, pero estamos muy contentos. Viva vos, 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 vos,ises, Te�boys ! Viva vos, vos, nos, Te 있습니다 ! ¡Vivi bunter, vos, vos, teéis, te aire ! ¡Viva vos, 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 te Cobras !